Bueno, mire, yo primero quiero comentar con ustedes que efectivamente cuando la semana pasada las primeras escuelas manifestaron su preocupación por los incidentes que habían sucedido en algunas de ellas, entre ellas esta por supuesto, e inmediatamente el señor gobernador en coordinación por supuesto con las fuerzas federales a quien de verdad agradecemos enormemente su contribución y sin ellos no sería posible llevar a cabo un operativo de esta naturaleza. Nos dio la indicación al Secretario de Seguridad Pública y a su servidor nos coordináramos con las fuerzas federales, pudimos finalmente realizarlo, hoy es un hecho, estamos aquí, es un operativo que será llevado a cabo en 10 rutas, no nada más en esta zona de La Zapata y de Renacimiento, sino en estrecha coordinación lo llevaremos a cabo conjuntamente con la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería por supuesto, la Marina y el Ejército. Entonces, principalmente la Gendarmería y la Policía Federal Preventiva son los que iniciaremos con este operativo el día de hoy y le insisto, son 10 rutas que están trazadas, no nada más en esta zona, sino en todo Acapulco. En el tema del número de elementos yo les pido su comprensión, estratégicamente no es conveniente decirlo, pero lo único que le puedo decir es que serán los elementos suficientes para poder regresar a la tranquilidad de las escuelas. Son prácticamente tres años en los que han casi de manera sistemática o de manera cada año se presenta este tipo de situaciones sobre la inseguridad en las escuelas. Bueno, yo lo que le puedo decir es que tiene que ver mucho con esta época, sin duda coincide con el tema del aguinaldo. Hemos venido teniendo pláticas con el sindicato, con la sección 14, para que encontremos una forma de dispersarlo o bien pagarlo en una sola exhibición sin decir la fecha y poder proteger así el tema de cuándo sepan que los maestros tienen dinero. Vamos a platicar también por supuesto con los maestros, ellos son los que más mecanismos nos pueden decir en dónde tienen menos riesgo, pero lo que le puedo decir es que es en esta época y que finalmente tiene que ver con el tema del aguinaldo. Son 120 escuelas en las que se mencionan, ¿cuántos maestros y cuántos alumnos serían? No, mire, yo lo que le puedo decir con toda seriedad y se lo digo con toda seriedad y lo platicaba el día de ayer con el comandante Lomelí, son 14 que tenemos focos rojos, una de ellas esta. Son 14 que tenemos los focos rojos. El resto de las escuelas son escuelas que nos han dicho, bueno, oiga, pues ojalá pudieran venir porque creo que sí hay algunas personas afuera. Sí, probablemente ya nos dijeron que nos van a amenazar. Lo digo con mucha seriedad y mucho respeto. Entonces, yo no quisiera alarmar, pero tampoco lo estamos minimizando ni subestimando. Tan es así que hoy iniciamos, como fue el compromiso, un operativo eficaz como normalmente lo hace la Policía General Preventiva y la Gendarmería. Y nuevamente les agradecemos al comisionado Galindo, por supuesto, y a los elementos y comandantes de aquí de Guerrero. En estas 10 rutas, ¿cuántas escuelas va a tener cobertura de vigilantes? Más o menos. Bueno, en el caso de Acapulco son alrededor de 1,250 escuelas que tenemos de todos los niveles. De las que estaban en paro, ¿cuántas volvieron a clases? Porque hay unas que no han regresado. Pues mire, hoy vamos a hacer esa revisión. Está aquí el delegado, aquí en Acapulco, en la región de Acapulco, vamos a hacer esa revisión. Ayer, de hecho, queríamos sumar al operativo varias, no varias, sino un par de escuelas que nos habíamos reunido la semana pasada, el viernes pasado con ellos. Ellos dijeron que hasta que no vieran el operativo iniciarían clases. Bueno, pues los vamos a exhortar de que tampoco se pueden recargar en ese pretexto. Lo digo de veras con mucho respeto. Entonces, el día de hoy estaremos verificando para que ya, cuando menos, no cuando menos, asegurándonos que el turno vespertino ya abra en esas escuelas. ¿Usted considera que hay escuelas que se han sumado a este paro de labores en solidaridad más que por un problema de inseguridad? Yo no quisiera, yo no quisiera. Este es un asunto demasiado serio, el tema de la seguridad es un tema demasiado serio, no corresponde al sector educativo. De ahí, de verdad, nuevamente el agradecimiento a las fuerzas federales por este acompañamiento. Entonces, en ese sentido, no quisiera decirlo. Vamos a hablar con todos los maestros, porque además, no nada más es el tema de la seguridad. Está aquí el maestro Tranquilino. En la propia reunión esta secundaria tiene muchos otros problemas que tendremos que ir resolviendo. ¿Cuál es el número que se maneja de escuelas cerradas, secretario? Nosotros tenemos un registro de 52 y se hablaba de un radio de 120 en esta zona donde estuviéramos que tener una vigilancia estrecha. Pero 52 que habían sido cerradas hasta el viernes. ¿Hay tiempo para el límite del operativo? ¿Hasta cuándo va a estar? Pues mire, cuando menos lo vamos a platicar con las fuerzas federales, pero en coordinación con ellos y haciendo un análisis con ellos, lo vamos a llevar a cabo hasta el 18 de diciembre que haya vacaciones.